Gloria a Dios, aleluya, te felicito en esta preciosa tarde. Vamos a seguir buscando esa presencia del Señor, ¿amén? Amén. Gloria a Dios, voy a pedir al Todopoderoso que me ayude, que me dirija, papá. Aleluya, tu sierva me ha presentado, pero yo quiero, Señor, postrarme a tus pies para orarte. Esperando, Señor, que cada alabanza llegue al corazón de mis hermanos, Señor. Sí, Señor. Que tú hagas, Señor, un trabajo maravilloso en cada una de ellas. Tú conoces la necesidad, mi Dios. Tú conoces mi necesidad también, porque tú lo has tenido necesidad, Señor. Necesidad de ti, papá. Núclemos en esta preciosa tarde. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Voy a concizar a la palabra, Señor, con el tema alma, Gloria a Dios. Aleluya. Un tema que viene de cierto. De cierto, eso que parece que no van a terminar. Aleluya. Aleluya. Pero no es lo que terminó. Después, después, seguimos de cierto en cierto hasta que lleguemos a la tierra prometida cuando se gane. Es así. Aleluya. Por lucha, por broma, hasta que lleguemos al eterno descanso. A su nombre. Para que oye honra del Señor alma, Gloria a Dios. Me tuve que reunir con el alma. Gloria a Dios. Y hablar con ella, Gloria a Dios. Aleluya. Si no sabe la pita, que hay unos músicos creyendo que escucho por ahí. Aleluya. 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 Santo Dios. Aleluya. Aleluya. Su nombre. Su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Su nombre. Aleluya. Poderoso. 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 Rey de reyes. Señor de señores. Príncipe de paz. Aleluya. Oh, Gloria a Dios. Santo Dios. Santo Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Poderoso. Si no le da mal ese hijo a mí. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Música maestra. Yo creo que salga. Música maestra. Música maestra. Música maestra. Música maestra. Música maestra. No te adhires a la vida. Si te vienes en él. Sé que el Dios que no ha cambiado. Es el mismo. Ayer de hoy. Te la veis en los días. Y dices. ¿Dónde está Dios? Música maestra. Música maestra. Música maestra. ¡Gloria a Dios! 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 por los seis rimeiros de Brasil y Dios me dio la oportunidad de traducirlo al español y grabarlo también con permiso de ella y con todo lo que requiere de gloria al Señor adelante, gloria al Señor como va a vivir yo quiero adorar aunque la muerte no me voy a postular Él atuvió en la pena y el dolor cuando su Hijo murió la pregunta es la siguiente ¿será que puede ser así que en los días de hoy ante la misma decepción Dios encuentre a un adorador? es muy difícil en la prueba adorar renunciando a nuestro propio amor y abogar ese adorador amanece abogando ese adorador está a mi lado esperando ese adorador cuando va de la boca hace el infierno estremecer ese adorador usado en cualquier momento Él se potra y adora porque sabe que su adorador porque sabe que su adorador no verá la mano de Dios no verá santo Dios y él y él y él sabe que su adorador él enturó al lugar de la tía de oración dejó su luto dejó su hogar me gustaría saber me gustaría saber lo que pensaba David cuando humillado él se postrió para la boca el corazón de Dios se convirtió viendo a David esa onda su tristeza y aceptando la decisión de aquí se postuló rasgó su corazón de oscuro suor a gloria de su amor a gloria de su amor a gloria de su amor ese adorador amanece abogando ese adorador está a mi lado esperando ese adorador cuando va de la boca hace el infierno es regresar ese adorador no tiene ni empañada en cualquier momento ese ponte y adora porque sabe que su adoración moverá el brazo poderoso de Dios y en misión en una aleluya santo Dios lo que vamos a hacer en la prueba y en mi teja adorarle adora 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 y adora No importa la situación Ese adorador Amanece adorando Ese adorador Esta humildad esperando Ese adorador Cuando abre la boca Hace limpio nuestro deseo Ese adorador No tiene tiempo ahora En cualquier momento Él se compra y adora Porque sale en su adoración Y hoy morirá La palabra de Dios Adora Adora A su nombre Adora y adora y adora Gloria a Dios Ese adorador Ese adorador Ese adorador Que al infierno estremecer Ese adorador En cualquier momento Porque sabe que su amor Así no No verá Pero está lo que dio Es su amor, amor Ahora que sigue adorando Es su amor, amor Y continuando, esperando Es su amor Es su amor Hasta el infierno Es su amor Es su amor Es su amor Es su amor Y en el Ese su amor Y en el nombre Es su amor Hasta el infierno Es su amor Mueva la boca Es su amor Y en el tiempo Y en el tiempo y en el tiempo su corazón y adoran porque sabe que su amor es mi amor moverá la mano de Dios la moverá la moverá que lindo Dios a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre gloria poderoso gloria aleluya antes de cantar mi corazón para entrar en la palabra me gustaría cantarle algo del nuevo disco este nuevo disco se llama prisionera de la verdad no ha salido pero mi Dios mi paz que está arriba, gloria a Dios la primera, arriba nos fuimos para México con este canto fue la primera vez que grabó un mariachi ¡Aleluya! 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 Dios y largo mío, qué lindo tú eres, en todo momento tú estás la misma como siempre, si hay en mi vida algún desaliento. Tú me vas adentro, tú me haces pedir, ¿de quién me paso? Por ti tengo paz, tan solo por ti. Por ti tengo gozo, amor de la vida, por ti soy feliz. En ti me encontré, la paz que busqué. Es paz que este mundo no puede ofrecerme porque viene de usted. No sé por qué el mundo está contra ti. No he visto que un hombre entregue su vida. No sé por ti. No sé por ti. No sé por ti. No sé por ti. Con realidad, por ti estoy feliz. En ti me encontré La paz que busqué Es paz que este mundo No puede ofrecer Porque tiene que buscar Venido, mamá Abre esa balanza, amor El vino la paz que os tengo Mi paso hoy No la voy a dar Porque el mundo la va A ver mucho, bebé Por fin Tengo paz Por ti Tengo gozo Amor Tengo gozo 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 gloria a Dios la gloria del Señor mi corazón lo sabe bien gloria a Dios su nombre es gloria cuando viene la fe gloria en Cristo en nuestro Dios autónico en su nombre de la fe como pasan los años viviendo pruebas sobre pruebas Jesús mismo nos lo digo que será muy necesario pasar por luchas y tormentas es el marido de la prueba que el eléctrico se levanta la vida como mi narra a susurrarte en el oído que lo que Dios a ti te dijo no lo verás que no le creerá mi corazón lo sabe bien lo sabe bien aunque venga lo contraría la vida la vida aunque mis fuerzas se perdiden y mi alma despañeza en mi vida esperanzas 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 como pasan los años todo todo viviendo pruebas sobre pruebas jesús jesús mismo nos lo dijo que será muy necesario pasar por luchas y tormentas es el marido de la prueba la vida que el enemigo sin la venta la vida la vida a susurrante que no lo digo que no le dio a ti que no lo verás que no le creas Mi corazon lo separe Lo separe pire Aunque te haga lo contrario Aunque mis fuerzas se terminen Y mi alma desvallesca en mi vida Esperaré Jesucristo, en el mundo tendréis la prisión Pero confiad Porque yo he vencido al mundo A su nombre Y vámonos también a Dios En este año que con luna y rara Alcanza en el reino de Dios La vida es perna, a su nombre Si tengo Mi corazón lo sabe bien Lo sabe bien Aunque vea lo contrario La vida, la vida, la vida Porque mis fuerzas se perdisten Y mi alma desvanezca La, 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 la En mi Dios Esperaré A su nombre Santo Señor Le pido a la camarada del Señor Amados Gloria a Dios En Santiago Gloria a Dios Capítulo 4 A su nombre Gloria a Dios Aleluya Su nombre Gloria Gloria a Dios Versículo 4 Quiero hablarles amados Sobre el reto de la iglesia De mantener la santidad Sobre un reto ¿A cuánto se le está diciendo Haciendo difícil? Es un reto Es un reto Amén hombre en esta preciosa yo necesito esta palabra tu pueblo necesita esta palabra permite que la podamos atesorar y que la podamos Señor poner por práctica porque tu palabra dice Jesús hablando aleluya que el que lee el que escucha y entiende aleluya y pone por obra aleluya y que la hace y que la hace a ella es compagado como un hombre prudente que puso o construyó su casa sobre la ropa y vinieron ríos y soplaron vientos y vinieron por ti, pero tu contra aquella casa pero aquella casa no se cayó porque estaba fundada sobre esta palabra sobre la roca yo quiero aleluya que mi casa permanezca en este libro que permanezca en las rocas Padre ayúdanos porque cada día el reto se hace mayor ayudamos a agradarte Dios te lo pido en el nombre poderoso de Jesús amén y amén pueden sentarse mis amados hermanos gloria a Dios oímos esta palabra adultero ay santo Dios la palabra está fuerte ¿verdad que sí? la palabra adultero gloria a Dios está fuerte porque pensamos ¿verdad? en esa en esa mujer o en ese hombre que estando casado aleluya le es infiel a su hijo hay infelicidad hay aleluya pues esta palabra se está usando con el mismo sentido sí pero en el ámbito espiritual por eso las cartas que vamos a tocar un pedacito de algunas de ellas son estos escritores sagrados escribiéndole a la iglesia aleluya ¿por qué? porque quien está luchando quien estamos luchando para mantener la santidad no es el mundo el mundo está luchando para mantenerse santo de cuando va este mundo no es verdad pastor de que están aquí y las hermanas y el padre de Dios el mundo no está luchando por santidad pero la iglesia sí estamos luchando y cabrón y así ese muerte está luchando y luchando y por eso es que el pastor santía utiliza ese término y les llama a úlperos se lo están diciendo en la iglesia o saben que no está con el mundo y se le está contra Dios aleluya fíjense que Jesús claramente dejó dicho donde es que está el problema en nosotros en los seres humanos él claramente dijo que es en el corazón aleluya que se aloja el pecado que se aloja las 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 cosas aleluya que luego se traen al exterior que no agradan al Señor en marco 721 Jesús dijo porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios las fornicaciones y hermanos fornicaciones es una la palabra verdadera que se usó aleluya la glía es forneia que es pecado sexual ampliamente todo tipo de pecado sexual está está en el caso abre mucho los homicidios los hurtos las abaricias las maldades el engaño la lastimia la envidia la maledicencia la soberbia la insensatez todas estas maldades dijo que sus de dentro salen y contaminan al hombre gloria a Dios por Jesucristo que escribió su ley en nuestro corazón ahora mandamos según nuestra carne si no según el Espíritu Santo a su hambre aleluya gloria a Dios la pregunta que yo quiero traer aquí a este reto es como podemos nosotros como iglesia después de haber sido lavados purificados santificados y justificados por medio de Jesús aleluya y por el Espíritu de Dios lograr mantener la santidad que Dios demanda lograr por lo menos hermano porque yo sé que es imposible acercarnos a la estatura del varón perfecto que se llama Jesucristo porque eso es lo que queremos alcanzar ¿sí o no? ¿cómo es eso? y más con esa palabra que dice aleluya el que dice que está bien debía estar como él como él aleluya como él era todo santo Dios aleluya esa lucha aleluya está atentos y hoy el Señor las tentaciones son parte también de hombre la mujer cristiana yo no sé si todavía se piensa así yo no sé si todavía se piensa así pero yo también crecí siendo parte de esta iglesia que pensaba que los cristianos no pecaban no fallaban eran como una cosa ni para ni para ni para ni para y cuando uno va creciendo uno se va dando cuenta que está fuera de la realidad y que dicho la iglesia primitiva tenía muchos problemas de santidad estas cantas eran para ellos estas cantas que escribieron estos cielos eran para la iglesia era la iglesia la iglesia que estaba luchando por su salvación aleluya para que un problema que tenía aleluya estos hombres de Dios que atender la iglesia porque la iglesia se mantuviera la santidad que Dios requiere porque si nos quiere hermanos esto no 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 tiene que ver con entrar a un edificio para cantar y que el libro se oyó todo todo está precioso y me lluevo todo el mundo con ellos todo el mundo se expresó bien que lindo no hermanos eso no depende de la vida cristiana la vida cristiana depende de que pongamos mi vida la aventura de Cristo porque para que de que vale si vamos aquí a hacer un espectáculo y cuando sacamos por esa puerta vamos a vivir con cualquier otra persona que no le sirve a Dios de que no vale que vale eso nosotros no tenemos nada de nada de nada gloria a Dios así que no por ser cristianos llegamos a la meta no a nosotros no hemos llegado a la meta nosotros estamos luchando la buena batalla de la fe sí señor aleluya y la palabra es clara y dice el que persevere hasta el fin hasta el fin Pablo dijo cuando ya le tocaba ser sacrificado aleluya me llegó la hora aleluya oye hermanos a ver cuando uno se va a morir eso tiene ciertos beneficios ¿sí o no? aleluya nos arreglamos porque nos arreglamos papá endereza esta parte de mi vida santo Dios endereza mi gloria a Dios dame los coltazos que tú quieras ahora Pablo pues ya sabía que se iba a morir y me iba a sacrificar y me iba a matar y que dijo he peleado la buena batalla de la fe aleluya la he peleado y como la peleó ese hombre aleluya la peleó mire ese hombre dijo yo ni me atrevo a decir siendo pastor se ha limitado a decir como yo de Cristo oye hermanos señoras vamos son unas palabras bien grandes después otra vez pero en otra ocasión dijo no es que yo no lo he alcanzado pero estoy en ruta estoy caminando por el camino correcto que se llama Jesús es la puerta es el camino aleluya hacia el Padre gloria a Dios el que no está por él no aleluya llegará el Padre porque aquí la meta aleluya ella era del Padre de quien fue que nos desconectaba del Padre de hecho Jesús es Dios pero él vino en carne con un propósito pero su función terminará ¿saben? su función va a terminar él es el camino al Padre él es la puerta del Padre aleluya él dijo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es al Padre su nombre la palabra que él cargaba era del Padre porque él es el Verbo de Dios por eso dijo nuevamente aleluya mi palabra mi palabra no es mía es del Padre es el que le envió aleluya su nombre y gloria así que el pecado me rodea y no lo podemos evitar está ahí mi hermano aleluya pero hay una arma poderosa que Jesús recomendó leamos la Biblia los Evangelios importante ver aleluya Jesús ese consejo que Jesús fue poderoso aleluya Mateo 26 41 dijo venad y orad para que no entréis en tentación el Espíritu la verdad está dispuesto pero la carne es la carne todavía no tenemos un cuerpo glorificado yo quisiera tenerlo para no tener alguno otro doble que después de todo que le duele a uno muchas cosas gloria a Dios ya no tengo 20 empecé jovencita a los 15 pero ya voy casi para 50 cumplí 49 y como que nos duele muchas cosas ¿verdad que sí? y uno dice Dios mío ese cuerpo lo quiero ese cuerpo que pagó tu hijo en la cruz del calvario porque la palabra del señor dice que la cruz del calvario no tan solo aleluya llegó a nuestra culpa sino que también sacó nuestra violencia las enfermedades y por su ya nos hemos curado ¿en qué parte yo tengo enferma? no se ocupe Dios te prometió que aquí en la tierra usted se iba a sanar ahora usted tiene una esperanza grande el cuerpo que usted va a tener es un cuerpo sin enfermedades pobre a Dios un cuerpo tampoco vieja mire hermana en la querida yo uso PONS también yo no tengo el económico nada aleluya la crema PONS me la uso de jovencita me confiere mami eluya santo Dios su nombre hay un cuerpo que viene y es nuevo es este es este transformado a la final trompeta dice la escritura los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado porque pensaba que iba a haber enrebatamiento ay Jesús no viene por nosotros porque el dijo no se tú una espertita yo me voy pero yo muerto por ustedes ni cuando pensaba que no iba a haber por eso digo y nosotros los que hayamos quedado seríamos transformados y arrebatados para presidir al Señor en el aire y así está siempre con el Señor abogado que enlace de promesa por eso la santidad hay que mantenerla porque la palabra del Señor es clara aleluya la Biblia dice aleluya en Hebreo 12-14 buscad la paz con todo y la santidad sin la paz nadie o eso está escrito ahí de lujo buscad la paz y la santidad sin la paz nadie ay mamá ni los neres dignos no hay nadie nadie verá el Señor nadie lo verá santo ayúdame papá que viene en santidad nadie lo verá nadie lo verá aleluya está escrito en el libro sacral su nombre gloria aleluya la pregunta es ¿a quién Jesús le está diciendo ahora para que me entretene tentación para que usted vea que el pecado me rodea también en la vida cristiana porque el pecado está en el corazón y si usted no pone el espíritu a cantar en su calle usted va a ir si usted no usted va a ir entonces me muero toda la vida hasta que lo que ha enfrentado evangelista lo que ha enfrentado ¿a quién lo ha visto? ¿ah? ¿movieron los culturas? ¿los enfermos en nada? ¿los paralíticos se iban corriendo? ¿ah? pero el espíritu debe dominar en su cuerpo el espíritu lo usará porque el espíritu lo puede usar más no mora a este porque se está morando en ti dominada el espíritu la carne porque todavía está en la carne este cuerpo pide para el monte ¿sí o no? pide calle como decimos por ejemplo los puertorriqueños y vamos en el campo pide para el monte alabar pero cuando le seguimos el consejo a Jesús que dijo ora ora para que no entre en la orientación porque el espíritu aleluya el espíritu está y tú es por hermaname la carne de él él estaba hablando a sus apóstoles cuando él le dijo esto era la noche que lo fueron a testar que él le dijo venga vamos a orar y Jesús se fue a orar y él recalando ahí estaba pedido con un cambio y dice ven que sacando de espada no estaba en el espíritu pero estaba dominando el espíritu si se hubiera ido a orar con Jesús se mantenía con la espada en su baño aleluya gloria a Dios santo Dios aleluya porque cuando no estamos orados y esto nos pasa a todos no porque yo sea pastor no me va a abandonar los pastores no traen una página de cristal alabar la gloria de Dios si los pastores no oran si los pastores no ayudan si los pastores no buscan a Dios se caen reventados escocotados y sacan la espada también cuando no tienen que sacan su nombre o gloria a Dios por eso es que es un reto que la iglesia mantenga la santidad que Dios demanda su nombre gloria a Dios mira Pablo escribió a una iglesia porque Pablo siempre trataba los problemas en las iglesias siempre las cartas de Pablo son para tratar situaciones que ocurría en la iglesia y a una le escribió andate en el espíritu como que esta es la iglesia no esta diciendo que ande en el espíritu será que la iglesia a veces anda en la carne bueno contento es usted mismo a veces yo estoy en la carne y usted su nombre y tenemos que decirle padre perdóname 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 es pecado contra ti ayúdame a ser santa aleluya esta es la realidad de la iglesia y esto comenzó desde que la iglesia y la nación era posento alto porque allí no ocurrió la transformación allí ocurrió el inventimiento del poder del espíritu era un cuerpo sustentable su nombre gloria y Pablo le dice a las iglesias de Galacia andate en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quieres hacer porque Pablo sabía que la iglesia quería agravar a Dios tú quieres agravar a Dios yo quiero agravar a Dios tú quieres agravar a Dios pero si andamos en la carne no vamos a poder agravar por eso él dijo andate en el espíritu andate en el espíritu porque si no andas en el espíritu estos retiros son buenos porque vamos enamorando buscando presencia y esto nos ayuda a agravar el espíritu pero si se desmira en estas cositas aleluya vamos a terminar en la carne a su nombre gloria pero si sois fijados por el espíritu no está ahí bajo la ley porque el que anda en el espíritu no necesita la ley la ley fue escrita por los transgresores eso lo dice la iglesia pero si usted anda en el espíritu y usted no está violando los matamientos de Dios usted no necesita nadie usted no necesita tenerlo ahí alegruya y leerlo ay tengo que amar a mi enemigo no puedo la golpear ay no puedo robar a lo que dice pero mira si vete a tu tío tu tío o a tu papá te van a ver chavito el que tiene la ley escrita en el corazón dice no señor eso es mentir y lo soy de Dios yo estoy en Cristo el que dice el que dice que está en Cristo debería estar como era como él vivió como él obedeció aleluya como él se sujetó él vivía en oración por eso usted te dijo hola usted se cree que Jesús te dijo hola por decírtelo no él te dijo hola porque él sabía lo que era una tentación y él dijo esto aleluya necesita oración porque él se pasaba orando porque tenía un cuerpo como el tuyo y como el mío tentado en todo pero gloria a Dios que fue sin pecado por eso es que se le dio un nombre que es sobre todo un hombre en el cual se tiene que volar todas las rodillas de lo que está arriba del cielo abajo de la tierra y debajo de la tierra y todo el mundo tiene que confesar que Jesús es el Señor amén gloria a Dios cordero perfecto y como él pudo mantener esa perfección orando no porque era Dios no bajó con cuerpo con la divinidad de más arriba era Dios claro que sí pero usted sabe quién me dijo él el Espíritu Santo y la oración porque el misión significa por medio del Espíritu es que yo he sanado a ese hombre y usted le dice que fue por medio del Espíritu porque él estaba en un cuerpo como el tuyo y como el mío sujeto a todo tipo de pasiones que el Espíritu es Jesucristo el salvador sí lea la Biblia para que usted vea que va sí él necesitó aleluya que el Espíritu aleluya lo sostuviera y la oración lo guardaba de la tentación y él dijo ahora no hay nada de la tentación cuando oiga la tentación don Lado lo dice y clama ¿se acuerdan de ese corinto? aquello que eso que había en los años los primeros de ese mentido que decía nada me podrá faltar de la madre de mi Señor si me ha creado la tentación prueba la sensación yo clamo al Padre yo clamo al Hijo y yo al Espíritu de Dios yo clamo al Padre yo clamo al Hijo y yo al Espíritu de y será porque más de la gente que me encanta mi vida entera fue una madrilla creyendo ser feliz y no podía no podía lo mucho que sufrí sin Dios y sin su amor con Cristo me perdí me encuentro y la gente y la gente lo sé y la gente lo sé en el culto así que así que no hace falta la ley si andas correctamente porque como dijo la ley es buena es santa y es pura porque es ley de Dios si andas en ella no necesitas porque la tiene en el corazón aleluya eso es uno de los beneficios del nuevo pacto de la iglesia escribe mi ley en mi corazón y en la mente la escribe a nadie le va a meter y le diga a nadie que haga esto que haga lo otro no es que tú andas rectamente porque tú dices a Dios en esto su nombre y Pablo le dice mire las obras de la carne son adultes son pornicación son inmundicia la filia o la triste sería enemistad esplendos celos ira contienda dice el tío es que diga el tío es homicidio borrachera orgía y cosas semejantes a estas así que mejor la lista abierta cosas semejantes a estas acerca de las cuales los amorentos y aquí estamos de tambor a las iglesias de Galacia ay mamá no 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 era grupito del punto de verdad no no era la iglesia de Galacia era la iglesia que estaba amonestando aleluya su nombre gloria os amonesto como ya lo he dicho antes que los que practican tales cosas no 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 el reino de Dios no lo no lo es verdad amonestación para la iglesia para nosotros así que hay que cuidarse de estas cosas ay déjame ver Señor ay luego que estoy ay papá hoy le doy el abrazo santo Dios hoy le invito a beber un café santo hoy 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 yo creo que yo mire yo mire yo necesito mantener mi santidad sin la nada no voy a estar con esa no Señor aleluya a su nombre gloria santo Dios Pablo también reprende la iglesia de Corinto por hacer entre ellos litigio disputa policial y Pablo dice pero venga acá aquí no hay nadie que los pueda escuchar a ustedes no hay nadie sabio aquí no hay nadie sabio ni entendido que les pueda a ustedes ustedes se sienten tienen una diferencia de algo que pasó no habrá entre ustedes uno que sea sabio y pueda juzgarnos a ustedes usted tiene que llevar a la hermana allá al tribunal y después se te creen a que pase la vergüenza y después dice y eso que son de la iglesia a pelear ay santo ay santo ayúdanos papá y miremos lo Pablo dijo para avergonzarlo digo porque no hay entre vosotros sabio que hay uno que es como está entre sus hermanos sino que el hermano con el hermano pleite en juicio y es donde los creen así que por cierto era una falta en vosotros que tenéis pleito entre vosotros mismos ¿por qué los sufrimos vienen a rabio? ¿por qué los sufrimos vienen a ser desgraudados? a difícil y por todo no hay generación de la mano ¿qué hemos sufrido en la tierra de rabia? mire esta palabra tan fuerte y aquí se está predicando ahora ahora hay que ser de Corinto el reto de la iglesia por mantener la santidad su nombre gloria y es un reto y mamá le van a pegar porque si ella no va a haber el señor el señor me entiende esa es la palabra la frase él me entiende no quieres hablar de tu hermano no le quieres hablar y te menciona el nombre de tu hermano y dice que el señor me entiende a su nombre a su nombre gloria así que el pastor Santiago también escribió a quien escribió a la iglesia que estaba dispersada por la destrucción pues Pablo el Santiago le escribió una partida mantenga en ellos se la escribió y él empezó de lo más bien fíjese él empezó diciéndoles a ellos no olviden que la prueba produce paciencia deben estar gozosos en la prueba que asustan cuando el pastor le diga goces en esa prueba muchas veces los pastores nos miran y nos dicen que está con la gente que relleno y que está pasando en esta prueba y dice negocio en la prueba bueno primero nos dijo el pastor Santiago gozado en la prueba gozado cuando estéis pasando por las diversas pruebas porque porque por ellas sois probados y la prueba ha producido en ti aleluya un diamante brilloso poderoso pero si tú dejas que la prueba ha dado en ti porque si en la prueba te podes a maldecir a correr a insultar y a no seguir sintiendo a Dios no estás dejando que la prueba haga la obra en ti tienes que dejar que la prueba haga la obra en ti para que salgas victorioso para que brilles aleluya para que aleluya Dios diga hay alguien que brilla porque pasó la prueba a su nombre de gloria y él empieza esta carta tú sabes así de esta manera si te falta sabiduría pide a Dios entre la palabra sin reproche sea nacido de la palabra no oídos de un miradizo acuérdense que sean imparciales abren a todos por igual recuerden el mandamiento el gran mandamiento que Jesús dijo bueno de los mandamientos que están escritos el libro del pacto el Shema es decir ama a Dios sobre todas las cosas con toda tu mente con todo tu corazón con todo tu ser con toda tu alma ese es el ajá pero hay uno que también se parece a él pero no que no caminamos yo beso hay otro que también se parece a ese igual es ama a tu pródigo como a ti mismo entonces Santiago dijo acuérdate del mandamiento grande de uno de ellos aleluya no pueden ser no se pueden parcializar gloria a Dios si entran por esa puerta aleluya una familia aleluya que tiene moribones moribones y otra que no tiene nada trata a las dos familias de la misma forma a su nombre aquella que está viviendo en un ranchito alquiladito que lo que tiene es un solo cuarto contra el muchacho no tiene nada trata de igual que aquella familia que tiene una mansión y con los cinco carros trabajando de la misma forma eso lo dijo el pastor Santiago es el santidad y la quiero gloria a Dios aleluya su nombre y mira como dice porque dice acuérdense de ser imparciales amen a todos por igual recuerden el gran mandamiento si hacen acepción de personas cometen pecado pecados y que vais convictos por la ley como transgresores y esto es el santeo capítulo 2 para que lo quieran buscar y seguirlo porque cualquiera que guarde toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todo porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matará ahora bien si no cometerás adulterio pero mata ya que has hecho transgresor de la ley aleluya recuerden que la fe sin obras es muerta también lo dijo santeo en la carta bien bonita la carta comenzó con el color puso y si un hermano o una hermana están desnudo y tienen que sentarse mantenido cada día y alguno de vosotros es decir ven va calentado y vaciado pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de que aprovecha y de momento la carta comenzó a ponerse un poco picante comenzó a dar desde la lengua ay mamá ¿cómo que esta carta está entretenida? ¿que una pinta boca procede de bendición y maldición? hermanos míos esto no debe ser así ¿para quién era la carta? ¡para los hombres para la iglesia! ¡para que manden cámaras a sanitarios! el hombre de la iglesia su nombre hay mucho recuerden que el sabio muestra con su conducta sus buenas ojos pero si hay cero si hay contiendo esa fue la sabiduría del cielo a su nombre esa fue del cielo es el arte renal es el animal es el de la diabólica luego digo yo ¿eh? ¿a mí no me van a tirar con pie? o digo el hermano el medio hermano de Jesús Santiago Aleluya ¿quién no? ¿lo diga Dios? su nombre es Gloria la sabiduría del cielo como la iglesia es pura es pacífica es amable es benigna llega la misericordia y de menos frutos sin misericordia hipocresía y el fútbol de la justicia de siempre para aquellos que hacen paz y el pastor Santiago comenzó a darle un poquito de más color y yo estoy casi cerrando el mensaje no me voy a cansar y le dice ven acá ¿de dónde es que vienen las guerras? y los retos ¿de dónde es que vienen? ahora voy a ir en el capítulo 4 de Santiago ¿de dónde vienen las guerras? y los retos entre vosotros ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros nietos? ¿ah? ¿es como lo que lo mataremos nosotros? ¿cuál es el que lo mataremos nosotros? ¿el diablo? negativo eso está derrocado ¿está derrocado? y el señor no dio poder contra él la escritura dice que era por poder contra todo poder del diablo con mi espíritu lo dice pero no se va a dejar ahí solito sin mi espíritu porque no va a salir tranquilado aleluya su nombre gloria codicia y no tenéis matáis a ver la envidia y no podéis alcanzar combatís luchas pero no tenéis lo que deseas porque no venís y cuando pides no recibes porque pides mal para gastar en tus derechos tengo un cojita pero creo que un cojita yo quiero un BMW haz un hambre pides mal para gastar en tus derechos en tus placeres tienes una casa de 150 mil dólares pero tú quieres una de 500 mil tan linda que está esa de 150 mil es más de 100 mil que linda está no pedís mal para gastar en tus deleites en tus placeres su nombre gloria 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 y ahí es donde entra el texto oh almas a un test no sabéis que la amistad del mundo es enemiga contra Dios gloria a Dios gloria hermano el Espíritu que la ha hecho en nosotros nos anhela celos mente pero él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y la gracia a los su entonces ¿qué es lo que hay que hacer para mantener la santidad? ¿qué? ¿qué es lo que hay que hacer? aquí está está la casa completa aleluya capítulo 4 versículo 7 someteos pues a Dios resistid a ti y huirás de vosotros él va a llegar y te va a mediar y te va a tentar y te va a ver a ver cómo agarro a mi hermano voy donde yo a ver si la toco ah o ignoro aleluya o llevo dos días porque hay veces mira que hay veces que yo me levanto grande prisa que sigo diablo porque yo en el carro y no tengo ese tiempo de devoción en la mañana que a uno le gusta enterarse en el cuarto y orar lleva tres días sin orar ni se acuerda ni se acuerda ni se acuerda ni se acuerda porque ahí está algo dice que tenemos un acusador se llama Satanás él nos acusa ¿sabes? nos acusa su nombre gloria someteos pues al día a Dios perdón resistid al diablo y huirás de vosotros acercad a Dios y él se acercará a vosotros pecadores limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo purificamos estos corazones afligidos y lamentar y donar ese tiempo que no se viene a fijirse aquí al altar hay un silencio rotundo en el tangro los puntos de oración aleluya yo me acuerdo de la silla bendición hay que llorar hay que clamar con agonía hay que humillarse ante Dios hacia un tesoro al altar hay que decir como David a Dios le dijo no me eches de tu presencia mi hogar hazme sentir nuevamente tu presencia de mi vida se cante necesito hazme sentir nuevamente tu espíritu vuelve en el gozo de tu salvación hay que llorar hay que clamar con agonía aquí doliendo te doliendo que te duele tú sabes que estés constrictado que el espíritu te constriste te entristezca que tú digas wow hace tiempo que yo no siento a mí ¿qué es eso? hace tiempo que no siento al espíritu correr en mí como ríos de agua viva ¿por qué no lo siento? ¿qué está pasando en mí? ¿será que hay que cuidar de mi santidad? estas cartas traban la santidad de la iglesia y muchas más lo que pasa es que si no nos quedamos aquí a las 12 porque las cartas de estos hombres de Dios trataban la santidad de la iglesia ¿qué iglesia está trabiendo? bueno cuando dijo a la iglesia mi bonito si no estás en el mismo si no tengo amor vengo a ser como metal que resuena así si entrego mi cuerpo para ser quemado o sea si yo hago una actividad ay vamos a ir a la iglesia por antes a ver si vamos y todo esto mire esa escritura dice si yo entrego mi cuerpo para ser quemado pero yo no tengo amor nada soy gracias el amor el amor es sufrido es peligro no tiene vida no es hasta ansioso no se goza de la injusticia se goza de la verdad venga acá vamos a darle tu abogicio ¿quién tiene la razón aquí? vamos a ver qué pasó no se le da la verdad quien toda tiene se le da la verdad quien la tiene aunque sea en un mundo ahí está mi esposo detectivo cuando mi hijo pertenecía a una iglesia un músico extraordinario cuando no andaba visto el buen disciplina disciplina no un poco pero es que esto no me gusta tú eres mala por eso yo soy mala yo soy mala por eso porque a Dios no se le viene como quiera hay que mantener la santidad hay que mantener la santidad yo tengo que mantener la santidad como pastor también imagínate si no tengo si no lucho estoy peleando en la hogada ahora de dos minutos me pasa difícil hermano muchas veces me dije perdóname al Señor perdóname me fallé ay Dios mío perdóname manteniendo la santidad porque sin la cual nadie verá al Señor nadie verá al Señor amados nadie lo verá tenemos que ser personas imparciales y hacer un buen buen juicio hacer un buen juicio somos de Cristo ya no podemos andar en pecado porque si la vida dice que practica el pecado del día entonces ¿por qué yo estoy cambiando la Biblia? eso es un buen juicio tú puedes hacer lo que tú quieras Cristo Dios mío para ti Cristo es normal eso es un enredo que hay en muchas cabezas hermano que yo leo boba ya Cristo con Dios no tiene que hacer nada que qué si lo vi en santidad te quedan porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor nadie verá Jesús Jesús viva en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado ¿qué hizo? condenó al pecado en la carne eso lo dice la palabra del Señor Romanos 8 3 al 4 ¿para qué? para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que ya no andamos conforme a las carnes sino conforme al Espíritu Santo robamos 8 de 3 al 4 la iglesia necesita ocuparse de las cosas de arriba necesita vivir de rodillas aleluya y Jesús nos dio un tremendo un tremendo discurso de la paz y la ansiedad porque nos estamos preocupando tanto por las cosas que no son de arriba es más importante las cosas que no son de arriba y con esto siempre que estamos descuidando la oración que nos ayuda mantenerlo más o menos porque si el junto con dificultad se salva entonces aparecerá el impío y el pecado nosotros estamos con dificultad hermano tratando de llegar arriba porque todos nosotros aquí no hay nadie perfecto si yo no soy perfecta aquí no hay nadie perfecto hermano estamos tratando pero tenemos que tener el pensamiento que Dios demanda esa vida en nosotros y que si mira no lo vamos a ver Jesús dijo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y estas cosas esto que tenía amadado esto que tenía tumbado que tú estás como quedándole más tiempo a lo que perece Jesús dijo no trabajes por la comida que perece pero eso es un modismo verbal sabe no sé que usted no puede salir a trabajar hay una para toda la duda dijo que no trabajes por la comida que perece es que Dios está poniendo lo menos importante al frente pero para decir que hay algo más importante no es que usted no va a trabajar no trabaje por la comida que perece sino por la que no perece por la de Dios así que la fama y la ansiedad estorban la oración la bus que va estorban y trabajan para el reino de Dios y el consejo que Dios no ve en su palabra es que tenemos que tener una vida santa para poder llenar el reino de los cielos tiene su cabeza padre he predicado tu palabra señor no es mía es leída aquí en tu libro sagrado aquí está en tu libro sagrado como es que tenemos nosotros que mantener la santidad ayúdanos señor ayúdanos padre porque a veces se nos hace difícil ayúdanos danos deseos de orar y hablar contigo señor te lo pido en el nombre de Jesús me gustaría sé que no vamos a poder pasar al frente pero si usted necesita esta oración puede levantar su manito y decir yo necesito la oración ahí están las manos levantándose y Dios está mirando su mano y sabe cuál es su necesidad particular aleluya yo voy a llorar por ustedes y los músicos si me pueden ayudar con el tema rompeme aleluya que se para que no sea porque rompeme dame forma tú con tus manos y al barrio es que solo yo no puedo dame dame espírame espírame de Dios da luz las dientes dame y adiós padre en el nombre de Jesús vio ser humano que ha levantado la mano dios abruya espíritu santo yo te pido señor que tú me levantes de tanado que tú sigas por mí que ellos oh un helado dejar de ver una vida santa dejándole tu presencia oh que salgan de aquí reoradas reoradas con tu espíritu santo que salgan de aquí los deseos de orar de ahí caros de estudiar tu palabra santa palabra que lo santifica porque tu mamá o hijo dijo dame santifica en tu verdad tu palabra es la verdad tu palabra es la verdad tu palabra es la verdad y tu Dios tome a los papás tome a los de cubre sus necesidades dios cubre dios hay santo dios cubre al padre tú sabes amigo en aire de sus problemas se morguero papá se las lágrimas consuela el corazón en esta tarde obvio lo que lo pido en el nombre de Jesús amén para que nos ve nada no 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 se se ve sal de Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío.